Se da la partida de la sexta del programa, mil metros en la distancia. De inmediato, God Big Winner y Portos buscan la punta. Quedó Portos adelante, segundo God Big Winner. En el tercer puesto, muy cerca, se ubica Adulador. Por dentro gana terreno Suami. Ha recorrido así los primeros 300 metros con God Big Winner en la punta. Suami ha pasado al segundo lugar. En el tercer puesto quedó por fuera, Portos. En el cuarto lugar, Adulador. En el quinto puesto, God War. Luego lo viene haciendo Pirólisis. Van ingresando así al poste de los últimos 400. Va quedando Portos por fuera, por dentro Suami y por el medio, God Big Winner. Faltando exactamente 150 para la meta, Portos en la punta. Portos llevando dos cuerpos de ventaja, God War pasa al segundo lugar. Faltan 100, Portos adelante, God War en el segundo puesto. Llegan a la meta. El tercer lugar para Suami. Luego remate de niña Adulador junto con God Big Winner. Gana la sexta carrera del programa. El número 7, Portos. Con Juan y Eugenio Enriquez que hace el doblete. Un saludo.